¡Hola familia! ¿Qué tal? Somos sus amigos... ¡Los Ángeles! En esta ocasión les vamos a presentar un zapateado muy bonito para que lo vayan ahí en casa. Esto que se llama... El Campesino. Claro que se dice, más o menos. El Campesino. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.